Música Por presumir a mis amigos En tu dolor y pura fea que viviré Por presumir a tus besos y a tu iré Música Por presumir a tus pasos, te te diré Desclavijé que me encontré con otro En tus brazos y dejando de creer En tus besos y asería de tu beso Y te adigo entonces Eres mi lado hasta tu muerte Amante Dios Quiero que sepas la verdad Tu crejado de adorar Alguien te inviste en su hogar Alguien te inviste en su hogar Alguien te inviste en su hogar Es lo que asisté tu vida Amante Dios Siempre te voy a recordar Tu encaminabas, porque no estás No queda más que confesar Que te adorabas, que te adorabas Por el que te despido Amante Dios Amante Dios Amante Dios Amante Dios Amante Dios Amante Dios